¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer estas barras laterales que les permiten desplazarse por el texto o por una imagen de su ventana. Para esto vamos a utilizar TK Inter y necesitamos importar Azteca. Después vamos a trabajar en la ventana principal que le vamos a dar el nombre de ventana y escribimos TK con mayúscula la T y entre paréntesis. Después el nombre va a ser con title, aquí lo tenemos, abrimos paréntesis y le vamos a dar el nombre de scrolling. Muy bien, después esta le vamos a llamar scrollbar como su nombre en inglés y le vamos a poner TK punto, ahora sí, scrollbar con mayúscula e indicamos que va a estar dentro de ventana. Muy bien, vamos a utilizar algo que se le conoce como canvas y también el frame. El canvas es el lienzo donde nosotros vamos a poder acomodar nuestros grupos de widgets que van a caber dentro de un frame. El frame es como si fuera un marco y nos va a permitir organizarlos mejor. Entonces aquí lo vamos a hacer de una forma muy básica y el primer canvas, bueno no, el primer, el único, le vamos a llamar C, TK y lo mandamos llamar como canvas. Este canvas va a estar dentro de ventana con minúscula porque así le pusimos a la ventana principal. Después el fondo que vamos a tener en esta ventana es rosa y enseguida lo que nos va a permitir que se desplace, que va a ser el desplazamiento vertical, le vamos a poner Y scroll command va a ser igual a scrollbar.set. Muy bien, entonces ahí está. Después de eso vamos a utilizar scrollbar.config y le vamos a poner command igual a C punto, aquí, ahí está, Y view. Enseguida vamos a utilizar el pack scrollbar.pack, después side igual TK y con mayúsculas, aquí vamos a ver si nos deja seleccionarlo. Me voy a regresar porque nos conviene seleccionarlo directamente, sobre todo si en ocasiones ustedes tienen dudas, ¿cuál es primero la T o la H? Bueno, aquí no hay ningún problema, lo seleccionan y ya no van a tener ese error de dedo. Después, fill igual a TK punto Y, hasta ahí. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para darle forma a esa barra de desplazamiento vertical. A continuación viene ese famoso frame, así que en español le vamos a dar el nombre del frame, es igual a TK punto frame con mayúscula y va a estar dentro del canvas. Así que, esta es la parte que nos va a permitir agrupar los widgets que quisiéramos incluir. Enseguida vamos a trabajar otra vez con el canvas, setback, le vamos a poner side, igual left, cerramos comillas, le vamos a decir que lo llene, both, y que lo expanda, true. Este va a ser 5 en millas, el true. Muy bien, enseguida vamos a crear una ventana dentro de canvas, create window. Muy bien, ahí está seleccionado. Este tiene un guión bajo para que tengan cuidado de incluirlo. Y después, dentro de los argumentos vamos a escribir 0,0. Enseguida, window va a ser igual a el frame. Y después, anchor. Le vamos a poner nw. Muy bien, ahora, para la parte del texto, nosotros ya lo tenemos preparado aquí. Voy a copiar y pegar y les voy a ir explicando cómo lo armamos. Este texto lo dejamos muy, muy largo. Utilizamos algunas frases de 31 frases para cambiar una vida. Si han escuchado en nuestro blog, en Radio CCT o aquí mismo en YouTube, tenemos una lista de reproducción con 31 frases que a nosotros nos ha cambiado la vida. Entonces, se las estamos compartiendo. Por si les interesa esta onda, como decimos aquí en México, de la motivación a través de frases, pues bueno, esperamos que les sea de utilidad. El texto, bueno, le pusimos el nombre de texto. Es una label, aquí está TecaLabel. Va dentro del frame. Y esta parte de Grablend les permite, vamos a decir, envolver al texto. Ustedes, entre más grande el número, pues van a ver que va a ocupar un mayor espacio. Si gustan, después de correr el programa, le movemos para que vean el efecto que tiene. Ya pegamos el texto que va entre comillas y después escribimos el turquoise que va a ser el color del background. Y aquí enseguida de esto, pues vamos a poner texto.pack, entre paréntesis abiertos y después ventana update. Aquí les comentamos que los colores del Python, ustedes los pueden encontrar los nombres en la parte inferior de nuestro video. Les dejamos una liga a donde viene el color y su nombre en inglés para que lo puedan utilizar sin problemas en sus programas. Y enseguida vamos con el canvas para terminar, c.config. Le vamos a poner scroll region, igual a c.bebe, aquí es bebe.ox. Bebe.ox y después viene entre comillas all. Muy bien, y por último la línea que no debe de faltar, ventana.mainloop. Y dejamos los paréntesis de los argumentos abiertos. Muy bien, si todo sale bien, pues vamos a ver este texto. Aquí dice, ah, miren, aquí dice que scrollbar no tiene el atributo conf porque le falta una i. Entonces nos vamos a regresar por aquí donde lo utilizamos. Vamos a ver, aquí está. Bien, sin problema, lo vamos a guardar y ejecutar para revisar, sí. Aquí está otro, es l. Dice que hay un lado que no está bien que es left. Entonces ese debería de ser left. Probablemente, pues a la hora de teclearlo no se puso bien. Ah, miren, aprovecho para mostrarles esta utilidad por si no lo han revisado. Cuando ustedes quieran buscar una palabra como esa, bueno, ya la encontré aquí que es left. Vamos a suponer que estuviera por acá. Le dan control F y aparece aquí abajo una barrita donde ustedes pueden poner left. Y los lleva, si el código está muy grande, pues los va a llevar ahí a ese punto. Así que pues aprovechamos, le dejamos ahí ya que es left y corremos. Esperamos que no haya otro error de dedo. Miren, parece que no. Aquí, como ya lo hicimos varias veces, pues vamos a tener algunas ventanas aquí abiertas. Esta misma, vamos a ver, la podemos cerrar. Y bueno, ya lo corremos, ahora sí, para que aparezca una sola ventana. Ya está. Entonces, si se fijan, aquí está nuestra barra. Como es un programa muy básico para meternos un poquito a esto del desplazamiento vertical, este solamente va a reaccionar cuando ustedes hagan clic sobre ella y deslicen. También, si ustedes quisieran verlo con el que reaccionara al mouse, bueno, tendríamos que hacer algo más. Si gustan y se les interesa, pues nos pueden dejar en los comentarios y nos ponemos a trabajar en ese video. También, si movemos la ventana, pues va a haber más texto y se puede deslizar mejor. Lo que les comentaba, el wrap length, aquí le voy a disminuir un cero para que vean el efecto. Y aquí está. Si se fijan, disminuyó el tamaño de la envoltura del texto. Y bueno, aquí pueden apreciar mejor cómo trabaja el scroll text. Bueno, pues esperamos que este video les haya sido de utilidad, que puedan implementar estas barras en sus programas. Y no olviden regalarnos un like. Les agradecemos mucho que vean nuestros videos. Y sobre todo, nos da mucho gusto saludarlos acá abajo en la caja de comentarios. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos vemos en otra ocasión. Y no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de más videos de Python que vamos a estar trabajando. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Chau.